Seguro que si quieres vender tus productos, debes primero contar historias sobre los mismos, pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 496. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, y a través de mucha pasión, energía, ganas, inversión, tiempo, alianzas estratégicas, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, ya saben. De esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y hoy estamos un lunes más, lunes 17 de agosto del 2020, con mucha energía, espero que hayan podido desconectar, que hayan podido hacer otras actividades y bueno, hoy vamos a arrancar hablando, ya saben, en el segmento de emprendimiento sobre cómo contar una historia sobre tu producto que es súper importante, cuáles serían estas fases ya para lanzar una campaña, ¿no es cierto?, y dar a conocer tu producto. No deberíamos ir de una solo a venderlo, pues ya lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online, sobre todo, hoy el curso de validar ideas de negocios. Si estamos pensando en montar un producto, un nuevo producto antes de lanzarnos a invertir, hacer campañas y todo lo que vamos a revisar, por ejemplo, el día de hoy, sería interesante que validemos esa idea. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Cómo está el mercado? En fin, todo eso lo revisamos y este curso con muchos más, pues, lo vamos a revisar dentro de Catiaman.com, con la membresía, pueden acceder a todo el contenido, así que realmente echarle un vistazo que está súper, súper, pero bien. Bueno, ahora vamos a entrar al contenido del día de hoy y como les comentaba, siempre, pues, para que te conozcan incluso, ¿no es cierto?, la gente no va, como el típico puerta fría, ¿no? No vas y golpeas y te compra. Muy difícil, es súper duro el tema de ser puerta fría, es un mecanismo, sí, pero muy difícil. Siempre que, y esto nos ayuda muchísimo el tema digital, es que te vayan conociendo antes, ¿no es cierto?, para que te conozcan a ti, si tú eres tu producto, tú eres tu servicio, eres una marca personal, primero deberías contarte tú, saber qué es lo que proyectas, armar bien la marca. De hecho, hemos hablado bastante sobre temas de marca personal, también que voy a dejar en las notas del programa para que las personas que de pronto quieran desarrollar su marca personal y darse a conocer. O igual, si tú vendes productos o servicios, ¿no es cierto?, primero antes de que te compren el producto, de ir y ofrecer así, típico, como puerta fría, lo importante sería que la gente antes te conozca, que conozca el producto, que conozca la historia antes, ¿no es cierto?, esto también nos ayuda muchísimo a las redes sociales. Pero vamos a hablar sobre un reportaje, y voy a dejar en las notas del programa, que sacó Google de una campaña que hizo Adidas en el 2007, que es súper interesante. Pero antes de ello, vamos a entender cuáles serían las fases que deberíamos tomar en cuenta para lanzar una campaña. Y son tres específicamente las que deberías tomar en cuenta al momento de lanzar tu producto. Como decíamos, no directamente el producto, sino primero, una fase de notoriedad, es decir, que la gente comience a notar que tú estás ahí, tu marca, de qué hablas, ¿sí? Primero, la notoriedad. Segundo, pues obviamente ya hay información como tal de tu producto, pues yo tengo este catálogo, estos son mis productos, estos son las bondades, los beneficios, esto te ayuda, en fin, qué sé yo, contar ya. Y al final, pues el llamado a la acción. Pero cuentan, ¿no es cierto?, acá el experto en estos datos, como les decía, he sacado de una campaña que hizo Adidas en el 2017, en el cual el líder de marketing comenta que hacer esta campaña es súper importante en estas fases, ¿no? Pero que, este, si no se mantiene esta secuencia, que ojo, puede llevarte semanas en hacer esta secuencia, ¿no? Porque vas lanzando primera secuencia de notoriedad, puede irte una, dos, tres semanas. La otra semana de información del producto, lo mismo. Y al final, campañas de conversión, llamado a la acción ya para que la gente compre, ¿no? Pero aquí, aparte de que te lleve el tiempo excesivo, cuentas con que posiblemente no todas las personas entran en la secuencia que tú quieres que entre. Por ejemplo, alguien vio, lanzaste la campaña, y alguien no vio la primera parte de notoriedad, sino ve la parte de la información del producto. Posiblemente no le tenga tanto impacto porque no vio, no conoce de ti, no ve el tema de notoriedad. Y, este, lo mismo, puede ser que al final, este, cuando estás haciendo el llamado a la acción, no vio los dos anteriores. O solo vio el primero, no vio la información del producto. Pues esto también hace que no haya tanta conversión al final en la campaña cuando es llamado a la acción, ¿no es cierto? Entonces, hay una herramienta que yo espero plantearlo en otro episodio del podcast sobre secuencias, ¿sí? De anuncios de video en YouTube. Y estas herramientas propias que esto se maneja dentro de Google Ads para que tú puedas lanzar campañas de video, es que primero acortas el tiempo, ya no serían semanas, sino lo acortas a tiempo. Por ejemplo, acá, déjame ver qué tiempo lo bajó. Bajó a días, o sea, cortito. Ya no es todas las semanas para implementar el tema de la campaña, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro que al momento de hacer secuencial en ese mismo momento, ¿sí? De hecho, o sea, la campaña completa lo lanza en días, pero la secuenciación de los videos es en ese momento, ¿sí? Entonces, juega con diferentes tipos de campañas en video, como bumpers, por ejemplo. Y en algún momento ya habíamos hablado sobre los bumpers, que voy a dejar en las notas del programa, que son aquellos videos cortitos de seis segundos que no se puede, la persona que está al otro lado, el usuario de YouTube, no puede saltarse el video. Y ahí es cuando aprovechas para contar información del producto. Y antes, pues, haces aquellas películas de notoriedad que habíamos comentado. Y al final, aquellos productos de llamada a la acción. Este simple movimiento, o utilizar esta herramienta de secuenciación de anuncios, hizo que esta campaña en particular suba 317% de interés en la audiencia. Así que, realmente, súper, súper importante tomarlo en cuenta. Y aquí algo puntual que dice la persona, el líder de la campaña, que dice, observamos que el incremento del 20% de media de visualizaciones completas del video, giro, giro, bueno, es aquel video que tú puedes ver el detalle del producto como tal, lo mantenía, que se mantenía sobre el video, lo confirmaba que tenía sentido en personalizar la secuencia de los anuncios en función de las interacciones de los espectadores. Claro que para ello, para contar una historia, que es lo que estamos revisando ahora, es importante que tú tengas claro a quién le estás contando la historia. Y cómo vas a poder capturar la atención. Así que, pues, también se invita a que no debemos tener miedo en contar durante esta notoriedad y contar más información sobre el producto en esta secuencia de videos. Y, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de sobrado. Recordar que siempre, cada vez se necesita mucha más creatividad para llamar la atención al usuario y poder contar en ese breve tiempo que capturas la atención, contar, pues, de qué trata tu producto y al final conseguir que se produzca el CTA o el llamar a la acción. Es decir, que la gente haga lo que tú quieras que haga. Vaya a tu tienda online. En fin, o deje sus datos, se suscriba, lo que sea el objetivo de la campaña. Y, pues, ya saben, es lunes. Se va a empezar con todas las ganas, con toda la energía. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista realmente fabulosa. No se la pueden perder. Vamos a hablar sobre el Momboard. Para todas aquellas personas que quieren mejorar su marca, ¿qué es el Momboard? Vamos a revisar junto con la experta una herramienta para poder desarrollar tu marca. Así que no se la pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Nos vemos. Chau, chau.